Si nos vamos a ver, porque la gente rapido empieza. La gente después se pone ahí. A Pucho lo amamos, a Pucho, yo amo a Pucho, a Beni, a Juanca, a Alquiel, a Alessio. Alessio mío, mío, mío. Entienden, nosotros somos una familia. Nosotros somos gente que hemos hociado, papi, mira, desde abajo, venimos, mira, ahí echando pa'lante. Y aquí no hay malas vibras pa' nadie, aquí todos estamos, mira, en el roceo, seguir subiendo y seguir ganándonos los quenchos. Hacernos ricos, piñeta. Si no ves con nadie, papi, si no ves con nadie, papi. Aún nada. Una conmigo jugó. Yo quiero una foto así, porque yo no tengo una foto así. ¿Quién tira esa foto? Yo la mire ahí. Ya lo pupi, ve que tú eres, tú eres... Conozcan al hermano de Vivirotelbao. Ahí tienen otro que es bueno, este es incesto. Conmueros. El solo. Insecto, insecto, pero insecto. Míralo, míralo. Pelea. Tú le dices tirarme una foto y mira cómo te peleas. Se encojones, se hacen tus ojos, te maldices y todo. Y te dice papi, te saca en cara. Yo te tiré la foto que te tiraste tal día. Tengo mil fotos y setecientas son tuyas, cabrón. Así que deja el bicho. Mira, mira, bicho loco mayor. Ese es ese, eh. Ese es, bicho loco. Ese es el capitán. Dime, dime, me estamos transmitiendo. Mira, dime, me estás grabando. Mira, dime, me estás grabando. Aquí yo transmitiendo, mira. En Oriel, eh. Puedes tirarle un besito a la cámara. Una página de Pariconja, cabrón. No, no, no. No, no. Yo le voy a tirarle un besito a mí. Que le tires un besito a la cámara. ¿A quién? A... A Ramón. A Ramón, cabrón. A Ramón, cabrón. Ella me mintió, yo también me mentí. Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta mujer a la pequeña prendida. Nacho, la gente le gusta los babos, con él, con él. Ya mismo, con los niños. Una conmigo. Mara, ya salió amigo y enemigo, Julieta. Salió amigo y enemigo, Rimi. Búsqueda. A mí si me escribo mal. Bueno, no, pero... Bueno, no, pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Uoh! ¿Verdad quién llegó, mera? El bicho loco, mera? ¿Verdad? El cabrón. ¿Verdad? Dime, Blanca. Blanca, un activo. ¿No? ¿2,000? ¿3,000 personas? ¿2,000 personas activo? ¡Puñeta! Aguena madre, madre. No, 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 no. No, 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 ni, no. Buscando un happy doding para darles en la madre. Un bicho loco buscando un happy doding. Ese es el point slide duro. No, se va a pisar en mi asociación. No es real hasta la muerte, el bicho loco hasta que no pate. Por eso es que soy. ¿Dónde está? Está bien. ¿Raeli? No lo quiten. No lo quiten. No lo quiten. No, te damos un poquito para acá. ¿Me puedo agregar hasta el lado tuyo? Está el teléfono, a ver. Está abriendo. ¡Vamos a la posición, por favor, vamos! No, no, no! ¿De dónde está? ¿De dónde está? Gracias. ¿Tiramos la foto de todo el mundo? Gracias. 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 Gracias.